hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos al canal del sombrero de wolter qué tal cómo estáis espero que vaya todo genial que hayáis pasado un día de lujo acabo de terminar de cenar y digo vamos a hacer directito esta noche que la verdad que tengo ganas de jugar un ratillo y nada vamos a continuar con el survivor que creo que tenemos que estar cerquita cerquita al final ya por lo que me han dicho los colegas me tiene que quedar un 20 por ciento como mucho así que vamos a continuar con el jedi survivor luego verdad siempre se me olvidó decirlo podéis encontrar todos los directos de los juegos y resumidos en el canal de youtube con este nombre o un sombrero wolter como veis aquí abajo en la pantallita así que nada señores sin más dilación intro cortita al pie nos subimos a la sombrereta y y como no y como no no aparece la capturadora hay flash flash justamente lo dejamos en que fue una ida de olla el tema de desbloquear la habilidad de ya esto ni se abre loco tenemos que volver a la mantis a ver qué pasa vale vamos a tirar para la mantis por fin me moría de la preocupación de espera no me digas se ha puesto a luchar contra la base entera verdad así es vale cal no tenemos sabón no tenemos la brújula dime la verdad puedo soportar la hemos perdido verdad solo queda una brújula si escuchas esto sabrás donde la he dejado pero si ha desaparecido no desesperes debes que es esto este no es solo un último adiós hay otra forma de llegar hasta tan alor activa las antenas y alinealas con las coordenadas que hay en este mensaje ojo vamos a tener que volver a cobo seguramente entonces si alineamos las antenas crearemos una senda de vuelo que atraviese el abismo un momento a ver si lo he entendido quieres que pilote la mantis por una nebulosa engulle naves usando un túnel minúsculo creado con tecnología de hace 200 años si vale me apunto que guapa la habilidad esta que desbloqueamos tío de que cal abraza el lado oscuro tío o sea alinealas vale o sea a mí la evolución del personaje que está teniendo la verdad que me está gustando muchísimo oye es que se centra toda la historia en un cobo una cosa todo todo un cobo voy a abrir para ver si quieren entrar la java abrimos un agujero en el abismo y lo atravesamos así bueno vale me puedo sentar ya vale ya hemos llegado a tu asiento vámonos let's go oye habrá que hablar a ver si hay algún rumorcito no a ver si hay algún rumor de algún caza recompensa oye voy a cambiar voy a ver si tengo para cambiar el sable láser es un buen momento para comprobar el equipo a ver en vez de uno teníamos cositas nuevas ¿no? solar ojo el guace nada listo para lucir tu nuevo palmito colega a ver espada láser ¿qué coño tenemos aquí? nada esto no ha cambiado nada desguace nada esto nada no ha cambiado nada desguace ¿esto qué mierda es? no quiero desguace para tapar nada materiales no habíamos desbloqueado materiales pintura de la inquisición blanca tí negra y ahora el detalle detalle le doy así y la empuñadura también ¿no? que blanca tío oscuro me llama y el estado es que el mango tío me voy a poner naranja que me gusta que el naranja tengo debilidad por el naranja y el blaster también lo desbloqueamos ¿no? teníamos sicario no sicario esto me ha gustado más sicario sí fíjate no ponemos la naranjita vale bien voy a ver si tengo ya la infusión habla por el grupo a ver un segundo ¿no? no 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 ya estamos gente se me afloja esto que no vea ahí está vale vamos a ir primero a hablar con kei a ver si tiene algún rumor más así que entramos en el mesón de bailón en cobo y hablamos con kai kai creo que se pronuncia sí ok ábreme abre la por bienvenido ponte cómodo dicen que has matado a una reliquia y edad y del pasado el que lideraba a los piratas cuánto te dieron de recompensa no me dieron nada que no te dieron nada has arriesgado la vida gratis hombre es eso te piensas chaval recompensas no se pagan en créditos además seguro que tengo alojamiento y comida gratis en el pailón ese es el precio de tu vida cal no sabía que te gustaran las apuestas a dime rumores se vio por última vez a los hermanos fina u y a su droide mascota asesino joder acabamos de venir de allí céntrate en acabar con uno para que no te avasallen por número me he enfrentado a cosas peores eso es lo que quiero oír ases espera joder justamente venimos de ahí pues tenéis el sistema no vagaron su muela bueno pues yo que sé se ve fenomenal es madre vamos a ver viaje citó rápido oye tenemos habilidad de fuerza que tenemos de fuerza en fuerza no compramos absolutamente nada a ti ah 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 que los puntos de habilidad ten cuidado no soy voce de viaje rápido calla hola hola qué pasa bus qué tal tengo que centrarme como estamos salió ya del curro que a no es verdad que libra bajo y cierto cierto librado soy vale tenemos que llegar hasta allí entonces vamos a viajar rápido por aquí muy bien tío que tal el resident evil bien o qué un poquito que te he podido bien está chulo mucho zombi ahí tenemos que tirar por aquí no no sé creo que sí me está molando mucho tío hay cosillas que bueno que me quedo con el primero pero hay otras que no lo que sé es como todo si es cierto que el primero como que le tengo no tengo más cariño como historia me gusta más el primero porque toca más el tema del imperio y todas esas cosillas no aquí es cierto que se han ido al tema de la alta república y y toda esa parafernalia como para no tocar mucho el canon sabe entonces eso me ha disgustado un poquillo la verdad no sabía que podía pegar desde el caballo o el caballo o el pollo este sí tío pero no sé es que había cosillas tío que no disponible en combate entonces eso me ha resultado raro sabes no sé que no sé que no sé que ha encendido 10 de jugabilidad si es cierto que este está mejor obviamente me mejora el parkour muchísimo y jugabilidad este tiene cosas que el primero no tiene eso está claro pero no sé tío como historia yo por dónde coño eh yo creo que por aquí no el spiderman tengo el primero ya pillado me lo pillé ojo tengo el primero pillado y luego el maíz morales me entran los de la suscripción del plus entonces no sé cuál ah este segundo no todavía no tío tengo mucho gasto y además me gustaría ahorrar para un pc tío que no tengo mal pc pero ya se me está quedando un poco viejillo a ver a ver hostia que me ca... que he hecho hostia tú con el ordenador y todo tío bueno en youtube me hago muchas veces viral con los swordН esto a lo mejor me hago con un sword yo qué sé pues de repente me suben ahí 3000 visitas y me suben como 10 suscriptores pero luego hay veces tío, no sé cómo funcionará lo del logaritmo si hay veces que se hacen mirar, otras veces que no si, yo creo que en youtube está la clave en lo de los sores que ahí es donde te da un montón de visibilidad yo creo que ahí está la clave ¿cuánta gente va a venir? recargando una mierda pesado ah, que le dé me gusta pues sí no sé, es que no estoy muy pendiente a veces de esas cosas tío es que con todas las cosas que te que si TikTok que si Twitter que así mucha gente pues no sé cómo lleva el Discord y todo tío yo creo que es por aquí no sé cómo lo hace mucha gente yo creo que es por aquí el Discord yo lo tengo hecho pero no sé no lo no lo incentivo mucho además que que para mí esto es algo secundario que es más bien un hobby sabe que sé que no voy a vivir de esto ni ni quiero lo hago porque me gustan los videojuegos quiero tenerlo ahí todo todo subido por probar un poquillo pero no es algo que hay mucha gente que se obsesiona sabe soldados de la purga ¿qué están haciendo aquí? ojo hostia pues a ver no yo eso no yo más bien lo hago cuando eso cuando estoy solo en casa o lo que sea pero si esto va a afectar mi vida social no para nada que otra cosa no me apetezca salir y me apetezca hacer directo pues sí pero no si tengo un evento voy a decir no tío porque tengo que hacer directo ¿sabes? no eso no vamos sí 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 hostia tengo que hacer ha hecho venga confunda a ese venga que vamos a esto hay que malo que malo que malo vamos venga venga tío muchísimas gracias por pasarte bus protégeme disfruta de la peli ya me contará que malo que malo si la he liado tengo que acusar de esto chavales y lo tiró y lo tiró y lo tiró cojones a la mierda a la mierda carajo a la mierda que malo que malo la mierda pesado Atácame 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 Me está tomado por culo, pazo de perro Vale, sentimos el eco de aquí Y tenemos que escanear Impresionante Con que este es tu reino Trabajo con muchos científicos de gran talento Nadie tiene tanto talento como tú, Santari Y aún así Hemos llegado a un punto muerto A lo mejor Tenemos que escanear al nuevo enemigo Paciencia, vale ¿Y el nuevo enemigo, tío? Era un droide, tío ¿Por dónde está la salida? ¿Por aquí? No ¿Y por aquí? Tampoco Hostia Esto está girando aquí No está mal Para ser un recinto abandonado Todas las antenas están conectadas Ahora solo hay que activarlas Cree debió de cerrar la instalación cuando la evacuaron Pero eso no nos va a detener O sea, por ahí Tiene que haber algo más, tío No sé Vamos a implorar para Seguimos adelante Adelante Por los sueños Que aún nos queda ¿Vale? Veo la cubierta de observación Para comenzar la alineación Hay que reconocerlo Cree pensó en todo Si voy a bajar esto Mira Z Z Lo has conseguido Gris me informó De que necesita más ayuda Así que aquí estoy Qué viaje más largo No habrá sido fácil Puede que tengas 200 años Pero sigo tan vivaz Como una Padawan Increíble Oh, Cal Es realmente maravilloso ¿Puedes activar las antenas Cuando estemos en posición? Oh, estoy lista Para cumplir tu orden Será un honor Ver como el sueño De la maestra Cree vuelve a la vida Por ti, maestra Vale, ¿qué hacemos? Destino desbloqueado Tannalor Vamos ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Enfréntate a Bode En Tannalor Es hora de volver Alamantis, colega Y después Atravesamos el abismo A mí tampoco Me hace gracia Pero es la única manera De llegar hasta Tannalor Pues nos vamos A enfrentar a Bode A Bode Unos Bode Adelante por los sueños Sigo pensando Que por aquí Nos queda Algo que explora No sé Llámame loco Noé 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 se tendrán que activar las puertas o algo no o sea es muy raro vale viaje rápido adelante pues nos vamos a vamos a ir a por el cazo de recompensa después de todo esto no vamos a ir directamente a tan alor no tantas ganas tienes de meterte en el abismo no sólo era una idea olvidado iremos cuando toque eso es tu calla hito calla hito vámonos a por caza recompensa este nuevo luego tiraremos para tan alor a enfrentarnos al nuevo camino atajo desbloqueado esto que coño e entramos aquí en la base imperial otra vez de tranqui no dónde está el rumor ha hecho hostia que no se me ha activado el rumor en serio porque me fui corriendo no me joda no me joda que hay por ahí tan alor dónde está cobo por qué tío no se me ha activado el rumor qué pasará ahora con la senda seguirá adelante tenemos que ayudarlos por sí lo sé la he hecho de menos si él sabía sacar lo mejor de la gente a mí me enseñó muchísimo la que he liado por quitarme de la conversación antes de tiempo qué coraje voy a tener que volver a repetir no sé por qué coño no se ha activado no sé por qué coño no se ha activado tengo ni idea y cuántos tenemos ya el de aquí cuántos nos faltan nos faltan 6 vamos a matar ya unos cuantos que coca que coca que coca que coca que no quiero tienda a pesar se vio por última vez a los hermanos fina huy a su droide mascota asesino Cleo de camino al sistema no vagaron esos hermanos son duros de roer céntrate en acabar con uno para que no te avasallen por número me he enfrentado a cosas peores eso es lo que quiero oír asesino ahora no madre mía la que he liado tí a ver la tienda que hay ahora que se utiliza me tienda me tienda me tienda esta no mierda bueno esta que quiere saludos errante puedes llamarme cal no lo haré vale eres diferente al resto de prospectores no 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 ellos desentierran fortunas tulak excava aquello que no se puede conseguir fácilmente con eso se ganan muchos créditos la sabiduría es un bien escaso que nunca decae o sea un nuevo personaje desbloqueado oye tenemos alguna mierda de esta de la olomesa de esta estrategia desbloqueada para echar una partidita porque nos llevaremos algo ¿no? a ver tenemos alguien más listo para un juego de ingenio ojo tenemos alguien más ¿quién es este? escoba venga puede que sea mejor no pelearse con escoba vale tenemos 28 este no lo cargamos este lo vamos a poner es que para eso no gasto tío y ponemos dos de estos venga comienza a pelear si no lo vamos a quitar del tirón son cuatro oleadas vale uno fuera venga la primera ronda para nosotros excelente sabéis que como perdamos no nos van de ronda simplemente ya perdemos la partida directamente uff cuando tenemos 22 vas majando tenemos que aumentar la estrategia piratas al cao fauna ponemos fauna ponemos a pfff ¿qué pasa mogoro? ¿qué tal tío? bueno tío perdón te tuteo ¿qué tal? ¿cómo estás? estamos echando aquí una partida en de estrategia para desbloquear recompensa una cosa así de secundaria vale vamos a poner tres piratas de esto hostia me he pasado yo creo vale y ponemos mi tío con mucho sobrino un segundo mal combate menuda olomatanza ya es historia oh no tenía ninguna posibilidad esa unidad está frita aniquilando aniquilando que disgusto para cal que estés a extra escuba este puede que sea mejor no pelearse Ya estoy Hemos perdido La batalla Se nos ha complicado mucho ¿Qué podemos hacer? Mira, pues le casco una T aquí a esta gente Y listo Ya está, a lo mejor Lo hacemos así Y le metemos un droide de estos Normalitos Y ya está, venga A ver qué hace Ay A la mierda La primera ronda es muy fácil ¿Qué hacemos con la segunda? Vale, la segunda vamos a poner Un tochaco de esto Y luego vamos a poner A soldados de la purga Venga, vámonos Ay, muerto Vámonos Segunda ronda Vámonos Vale, ya nos queda menos Ahora Vamos a por la tercera Va a ser más complicado Ah, no Pues yo creo que vamos a repetir Y nos vamos a poner Esta aquí Y luego Con el electrobastón Ponemos Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y otro de estos Yo qué sé Ojo 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 Yo, yo, yo Vale, uno menos Vámonos Aniquilando Oh, no tenía ninguna posibilidad Vamos Por la mínima Un 4 de 4 Un droide Un fucking droide Ponemos piratas Al caos, ¿no? Una mina giratoria Si ponemos Una mina giratoria A ver qué pasa Bueno A este de vanguardia Hay que poner Por lo menos 2 Venga Vamos a poner 2 No Cancelar No Venga Atrás Atrás Eh Soldado a la prueba Con el electrobastón Y le vamos a poner 1, 2 Y Esto No, aquí quitamos Me ha venido muy arriba Ponemos aquí Y luego Atrás Me la voy a jugar, eh Venga, va Me la juego Que estos disparan, tío No, ¿ves? Me han quitado uno Estoy fuera, eh Estoy fuera, eh A ver, a ver, a ver Muero, eh Estoy muerto, tío Me cago en la leche Es la última, eh Cállate, perro Puede que sea mejor No pelearse con Scuba A este le vamos a poner Otra vez en la T No, estaba al lado De la T, tío Oye Pero ataca, ataca, ataca Vamos Sí, me estoy haciendo aquí la secundaria De la ajedrez espacial A ver si me dan algo Vale Aquí no la hemos jugado antes Con esto Y si ponemos Vamos a poner A uno de estos A otro de estos Y luego ¿Qué ponemos? ¿Ponemos a alguien de vanguardia? Venga A uno de vanguardia Y... Venga Y a uno de estos No sé Me la estoy jugando mucho A tomar por culo ¡Acho! ¡Oh! ¡Oh! Me lo he llevado de milagro Tío Es que Las explosiones esas Son super mega random Aquí la hemos liado No sé ni cómo No lo hemos llevado antes Te lo digo verdad Y aquí vamos a poner A uno de lanzacohete A otro Es que son seis Tío Bueno, me quedaría con seis Venga Y me quedarían seis Que voy a utilizar Porra Porra Y porra Venga A ver qué hacemos Toma por culo La que he preparado La que he preparado Vale, a este se la vuelvo a liar Le pongo aquí en la T Y venga Ahí Ha funcionado Venga ¿Cómo? ¡Ay! Un poco más Y gano tres puntos, ¿no? ¿Gano tres puntos? Sí, ¿no? Vamos ¡Vamos! Este nos ha salido Hiper random antes ¿Qué hago, tío? Piratas del cabo ¡Uh! Me puedo coger droides De esto Lo veo Vale Y Venga Me la juego Pacho Es que Me cago en la leche, tío ¿Vale? Hemos matado el del bazooka ¿Vale? Va, 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 va Ganamos un puntito, ¿eh? De sobra Vale Vale Aquí es la mierda La hemos pifiado fuertemente, gente ¿Qué? Hemos puesto a este Yo pondría a los mierdas estos del lanzallamas Vale Venga, vamos a jugárnosla Hemos venido a jugar Ojo 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 Vale Nos queda el tocho, ¿eh? ¿Vale? Vale No, no Te imaginas Toda full Jedi Nos quedaría solo uno, tío Nos queda solo una oleada, ¿eh? Y hemos llegado bien, ¿eh? 23 puntos, ¿eh? Nada mal Nada mal Yo pondría a dos tochos aquí Vale Un tocho aquí Espérate Voy a poner un tocho aquí ¿Y a quién pongo, tío? Pongo a uno de estos Vale Y pongo a un droide Para... Yo qué sé Para estorbar Venga Me la juego, ¿eh? Si no perdemos Vale ¿Se ha llevado uno? Esa es historia Vale ¿Vale? Ojo, ojo No tenía ninguna posibilidad Vamos Let's go Ganamos el bigote Estaba nadando a contracorriente Vale Vale Nos quedarían dos Todavía Fíjate tú Has ganado a todos los oponentes Por ahora No te preocupes, Carlos Que yo te aviso Cuando me ponga a hacer algo principal Si quieres Ahora voy a ir a un planeta Simplemente a matar A uno de los cazarrecompensas Porque Estoy haciendo más o menos secundaria Ojo En fin Vale Tengo que matar a estos tres hermanos Chávez Estoy buscando los cazarrecompensas Así que No te preocupes No me voy a ir a la historia principal todavía Bienvenido Ponte cómodo O sea Vamos a matar a tres del tirón O sea De lujo Cal cazarrecompensa Semana BD Tu verás ¿No? A ver Vámonos Me lo subo por aquí Vale Planeta es este Que es Nova Garo Que pesado, tío Contánalo Que tranquilizador Tú tampoco eres la alegría de la huerta ¿Sabes? Al ser tres cazas La neta no va a dar A ver Que tal Porque son tres cazarrecompensas De golpe Creo que vamos a Terminarnos hoy Las secundarias De cazarrecompensas Luego volvemos a Cobo Me dijo Paco Que Que había una sorpresa Bastante Así chulita Con el tema De los cazarrecompensas Ahora eres Jesucristo Este planeta Que es una base imperial ¿Sabes? Está guapa No te cuento nada Más Pero está chulo A ver ¿Dónde está el rumor? O sea Ahí abajo Tengo que concentrarme A ver Viaje rápido No puedo viajar rápido Oh Fuck Es como Fuck Lo opuesto Que te parece Y tengo el blaster Para pegar tiros Mira Soy un Jedi oscuro ¿Por dónde Coño Tengo que bajar? O blanco Expulsado De la orden Que va Está volviendo Oscurillo Oscurillo Como el café Venga ¿Dónde Coño Tengo que ir? Tengo que ir Para allá Y subir ¿No? Nado central A ver Tengo que ver Cómo subo Tío Yo no me acuerdo Tenía que llamar Aquí al ascensor ¿No? Con guante negro Tela Es verdad Esa es la de la Cuca ¿Cómo llego allí? Tío Que no me acuerdo Tío Cómo se llegaba No sé Vamos a tirar por aquí Oh Oh No quiero jaleo No quiero jaleo Vale Que no quiero jaleo Vale No quiero jaleo No sé No sé No sé Hostia Aquí no había llegado Lino de oficial Y vamos Secretillo Eres tú Ojo Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre No sé Voy a bajar Para abajo Hola 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 Baja Hola 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 No quiero jaleo Hola Hola Aquí hay un eco Venga Pégate con ese Anda Pues nada Tío Me voy a tener que pegar Mi dios Brazos ahí Moviéndose Estoy muerto Joder Me hago un lío con la puta espada Coño Quinta la mierda Perro Toma por culo La mierda Cesao Cojones Vale Vale aquí Otro eco Que se me había pasado Cuando viene No me mates Por favor ¿Por qué? Has fracasado Bo tendía una trampa Al BSI Macho ¿Cómo coño subo? Ojo Que creo que puedo subir Por ahí ¿Eh? ¿Por dónde coño ¿Eh? Pues eso es buena ¿Y el droide este ¿Qué hacemos? A la mierda Droide ¿Qué? Droide Lo siento ¿Por dónde coño Se sube Tío O sea Es por ahí Arriba ¿No? O sea Se lo ha merecido Ábrame ¿Qué mierda es este? De hecho ¿Cómo subo Allí arriba? ¿Eh? Tengo que ver Yo tengo que averiguar ¿Cómo cojones llego? Hostia Te ha despedido el boss Y todo La has bugueado A ver ¿Dónde están Unos mierdas Que hace recompensas Esto Ságame Vale Ha rebotado Me han tallado A ver si me ven Si me ataca Toma por culo Petardazo en la boca Pesado ¿Por dónde eres? ¿Por aquí entre? ¿O no? Si ¿No? ¿O el trofeo Ese de a quemar ropa ¿Cuánto tenía que hacer? A ver si no lo ha ganado ¿No? O si lo ha ganado ya ¿Cómo se ve eso? A ver si no lo ha ganado Star Wars No ha ganado No sé No sé Ya veré No ha ganado Derrota a 10 enemigos Con disparos Usando la habilidad Que me arropa Coño Si lo he hecho ya Esa habilidad Esa es la que tengo ya ¿No? No sé Aquí tengo eco también Eso me quedarán muy pocos ¿Sí? Cargado y disparado Joder Otro menos No te detaré Ya no No te detaré No te detaré Número ¡Bien! ¡Váganme! ¡No me tenéis hasta la polla, los de la puta, ahí! ¡No me tenéis hasta la mierda ya, pesado! ¡Oh! Me tenían miedo. Voy a ver dónde coño es, tío, porque es que no lo encuentro, no lo encuentro. Ya tenemos tres puntos de habilidad, a ver. Vamos a ver, a quemarropa lo tengo ya equipado, ¿no? Blaster. Pulsa justo antes de que te golpee para repelerlo, ya lo tengo. No sé, qué raro, tío. ¿Esto qué es? ¡Hostia, doble, tú! ¿Y esto? ¡Qué guapo! Venga, por eso me lo quedo. Venga, vale. La individual tengo casi todo, ¿no? ¡Guay! Está agilando. Pero un día. Vamos a ver, ¿dónde coño está el fenómeno este? Vamos a ver, ¿cómo coño cojones llego hasta aquí? ¿Y si llego por el otro lado? Bueno, me está costando dar con los pesados estos. Sigamos adelante. Vale, voy a tirar por ahí al lado. Vale. Vale, por aquí tenía atajo. Ojo, que supuestamente estoy aquí, ¿eh? ¿No? ¡Hostia! Vamos a calmarnos, porfa. O sea, ¿por dónde coño era? Supuestamente era por aquí, ¿no? Hostia, que me he liado, loco. Me he liado, me he liado. Era por aquí. Me he liado, me he liado. ¡Hostia! Que la he liado, tío. ¿Qué alcalvo existe? No lo sé, no lo he mirado. Hostia, que no os guardáis. No tengo viales, tú, máquina. Que no he descansado, ¿no? Hay mitada, ¿no? Hostia, la que he preparado tú. Vale, vale. Voy a guardar. Me iba a pegar con los tres cazarrecompensas sin viales alguno. Sí, sí. Mejor ocho viales, tú. La fuerza luego se engatilla y... Y ahí galeo. Ya con todo lo que hay para aquí. Venga, vamos, ¿no? Vale, no me ha visto. Hostia, que por ahí hay algo que no he entrado antes, ¿eh? A ver si me ataca. Está que me ha ido. Vale, que más ropa. Si me ataca otra vez. Que hay trofeíto de esto. ¡Ahí está! Vale, 34. Los miclorianos son andaluces. Trabajan y pon... Y aquí tengo secreto. Y solo eres un tío bajo con un palo de color rara. Hombre, el palo corta un poco, ¿eh? Vamos. Aumento de fuerza. Aumento. Es aquí delante, ¿eh? Espera. Me están enviando audio. Tengo que hacer un comunicado con importante respecto al gato de Paco. El viernes habrá nueva incursión a San Marco porque voy a la casa de una bandía. Discribí a mí. Encontraré al suso dicho. Lo sabremos en menos de 48 horas. ¡Ese truque! Cuidado que vienen ya los tres, ¿eh? Cuidado que vienen... ¡Mira, mira, mira los tres! ¡Mira los tres! ¡Pazos de perro! Y encima estoy todo nerfeado, tío. Que no tengo la habilidad. ¿Vale? ¡Hora de combinar ataques! ¡Hostia, tengo que... ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Aquí, una estimulante! Ojo Uno menos Ojo No te puedo leer ahora Viale Zambacudo Uno menos Vale, recambio Le tiro No vale la pena perder el tiempo contigo No me he rayado que he puesto el mismo mensaje Vámonos Vámonos Pues Volvamos ¿Cuántos nos quedan ya entonces? Nos quedan tres Eso hay que conseguirlo, chavales Vamos a volver para arriba Pero por aquí no puedo volver tú Por aquí no puedo volver No puedo volver Que viene Por aquí por donde era, cojones Ah, vale Por aquí ves donde he bajado antes Cómo no Ahora tengo que volver para allá Hombre, claro que te estoy evitando, máquina Mantenemos la calma ya Hasta luego No quiero public Hola, qué pasa Qué pasa, qué tal Adiós Hasta luego Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Es que no quiero decirte nada Pero ya haces una Una misión de incursión Ya haces algo parecido Vale, vámonos Vamos a volver a ir a Cobo Porque hoy voy a hacer full caza recompensa Vámonos Tenemos que ir Uh, le iba a dar a Tanalor No Nos quedan tres cazas recompensas Y quiero ver la sorpresa que hay ¿Te refieres a la venta y casi quema la nave entera? Pero es que cómo es mundo abierto, tío Oye que ya no esté gris Pero nunca olvidaré eso Es que uno es mundo abierto Con un montón de posi... Uy, me viene un eructo Perdón Con un montón de posibilidades De secundaria y todo Al planeta que veo ahora Es el que es mundo abierto A tu asiento Es inmenso Es inmenso Este es inmenso ¿Qué susto? ¿Qué pasa, Grogui? Mira cómo es el planeta Carlos, es inmenso, tío Yo solo tengo explorado el 64 No sé Está bien, ¿no? Coño Ahora te la pongo Aquí está Acompáñame Te sorprenderás Hola Ahí está Nos estamos dedicando a cazar cazar recompensas Vamos a terminar estas secundarias Nos quedan tres Esto es la cantina Hay mucho trabajo No se terminaba de cargar, tío Es guapísimo Y poder mejorar la cantina Y ponerle un montón de cosas Los vástagos se están desesperando, Cal ¿Y eso? Han enviado a uno de sus mejores pistoleros a Yeda Con apoyo droide incluido Cor de la mitad y su compañero Un droide llamado La otra mitad La mitad y... La otra mitad Di lo que quieras de los vástagos de Haxion Pero... Vale, vale Muchas gracias, crack Eso no te lo discuto Ve a darles la bienvenida, ¿quieres? Parece que Sork Tormo Aún no ha aprendido la lección Pues volvemos a Yeda Vamos a ir a Yeda Por... Corz y PR Uh, o sea Vamos a matar a dos de golpe Y luego nos quedaría el último Que sería sin descubrir Que no sabemos Acompáñame Vamos a ver Te sorprenderá Vamos a darle caza ¿Me imagináis que el último Bobafeo O alguno de esos? No creo, ¿no? Tampoco creo que... El Paco me la haya jugado, ¿no? No haya ninguna sorpresa, ¿no? Aquí está... Hablando del rey de Roma Que por la puerta se asoma No, estaba diciendo que... Porque me he embalado Y tengo ya... He matado a tres cazarrecompensas más Y me estoy dedicando a... A matar a todos En este directo Antes de llegar a... A Tannalor Que ya hemos... Activado las antenas y demás Entonces estoy diciendo Que me dijiste que había una sorpresa Pero que por ahora no se ve, ¿no? Digo que no habrá sido capaz De que no haya sorpresa, ¿no? Y no sé Ahora vamos a Lleida por dos Acabamos de matar a tres hermanos Vale, vale, vale Te pongo en tu canción Lo que más recordaré de él Es su bondad Ahí, ahí, ahí está Vámonos a Lleida Llegando a nuestro destino Que supuestamente nos queda esta... Batalla, ¿no? Un cazarrecompensas y... Otro más ¿Qué pasa, Toni? ¿Qué tal? Hostia, luego vi, Grogui Se me olvidó, tío No lo vi, tío Lo tengo que apuntar Lo tengo... Lo tengo que ver luego, ¿eh? La historia esa truculenta de la mantequilla Lo tengo que ver luego, tío Venga, vamos a por... Vamos a ver dónde están Vamos a hacer viajecito rápido, cerca Vamos Vámonos Vámonos Vamos a parar un momento A ver, viaje rápido ¿Dónde están los... Los macanagis estos? Cuidado, ¿eh? Vale, están cerca Bien, tío Ahora estamos haciendo secundaria De cazar... A cazar recompensas Valga la redundancia Que ya solo nos quedarían Tres Y ahora vamos a dar captura A dos Así que bien ¿Te gustan a ti Los Jedi? Vamos, el Fallen Order y este Lo ha ahogado Sí, me está gustando La puerta está bloqueada por otro lado O sea, por aquí no hemos tirado Me está gustando Sí es cierto que la historia Puede ser que me quede Con más cosas del primero Pero no me está disgustando Creo que va remontando Luego el juego Porque sí es verdad que Las cosas de la Alta República Me petan un poco la cabeza Hostia Mirad dónde he caído Que nadie se ha enterado, tío Mirad dónde he caído Que no se ha enterado Ni el Tato, tío Hasta luego Corre, sube Yo no he estado aquí Me olvidáis Eso, que el primero La verdad que la historia Me gusta mucho, tío Pero este segundo Lo comentamos ahí Que también está por el chat Chloe y yo Que creo que han metido El tema de la Alta República Para no tocar un poquito El canon Pues este te va a gustar Vamos, ya te digo Que no vas a ver Nada de la historia Aquí por ahora Porque estoy haciendo Secundaria Así que no te preocupes Y te quedas más tranquilo Venga ¡Muede la mierda! Esta se cae, ¿eh? ¡Hasta luego, Manoli! Mira, y este ya me ha tocado Un huevo Abrazo al lado oscuro Abrazo al lado oscuro Toma por culo La otra mitad Madre mía Me han durado mucho, tú Acompáñame Te sorprenderás Una noche con tantas sorpresas Que no olvidarás jamás ¡Qué sorpresita! Una para el lobby Y por aquí hemos tirado Ojo que por aquí Quedan cosas por descubrir Están las puertinas esas abiertas Pues te va a gustar, tío Además ya por lo menos Lo van parcheando Y van a arreglar Han arreglado bastantes cosillas Pero, pero, pero ¿Esto qué coño es? ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Una noche con tantas sorpresas Que no olvidarás jamás ¡Hostia, la sorpresata! Acompáñame Una noche más ¡Qué sorpresas, 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 sorpresas ¡Qué sorpresas, qué sorpresas! ¡Acompáñame! ¡Déjate llenar! Increíble la sorpresa, tío Tony, increíble ¡Hostia! He caído otra vez aquí, por favor Por favor, no me deis No me deis, por favor Por favor, respeto, va Increíble, tú Como me he encontrado Pero ahora que hay gente aquí Por favor, por favor Respeto, por favor Pero, pero ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Vale ¿Dónde está la mierda esa? ¡Hostia! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Ayúdame, colega! Vamos a cambiar el sable, ¿no? Pero, pero si esto no lo hace Esto no lo hace nada, coño Pero, ¿y esta risa? ¡Ojo! ¡Que se bubea! ¡Ojo! ¡Que está flotando! Increíble, tío Ahora lo limpia yo fácil Y esto era lo que había que desbloquear Por si aquí no era, tío Bah Me he tirado aquí y me la pela, tío Me he tirado por aquí y me la pela Oasis divino Vale Increíble, tío Que sí, coño Que lo van parcheando Poquito a poco, coño Que darle tiempo, coño Un juego que... Yo que sé, ¿no? ¿Y este? ¿Qué le pasa aquí ahora a este? Ah, vale Que tengo que subir con la mierda esta Voy a ver Que me he quedado ahí por B Y ya está Y me vuelvo ¿Os parece? Tranquilo Tengo que tirar por aquí O sea, por aquí Por eso que con tranquilidad Con tranquilidad Atajo desbloqueado Mira Aquí está lo que no habíamos desbloqueado antes Pues ya está Mira Vamos a mirar un momento ¿Qué hay en las puertinas estas? ¿Qué es lo que me queda por explorar? Muy bien Vamos ¿Qué sería? ¿Por dónde, Deep? Sería por aquí, ¿no? No Por aquí no Sería por dónde ¿Por aquí? No Sería por aquí Pero por aquí, ¿por dónde? O sea, ¿por aquí, por dónde? A ver Espérate que yo me aclare Vale Vale, se puede subir por ahí Vale Voy a ir rápido Ni me han visto ¿Os parece? ¿Y este? ¡Lo vas a ganar aquí! O sea, por allí Resto Amigo ¿Qué dice, Illo? Toma Toma, crack Vamos a ver ¿Eso por dónde coño está? O sea, eso está por arriba Qué raro, ¿no? O sea, aquí ahora estoy Supuestamente, ¿dónde? No sé A ver Voy a tirar por aquí Ni idea, tí No, no, no Soy Soy extremeño Soy de Extremadura Badajoz De Badajoz Nada, tío Me voy a ir Me voy a ir por el cáncer recompensa No me rayo Eso será a lo mejor Para un coleccionable o algo Es indeciso No sé Ahora lo veo Acompáñame Vamos a poner Vamos a poner el último Que hace recompensa Gente Hasta luego Cal Vamos hablando Oye, pues Creo ya entonces ¿Cuántas bestias Hemos matado? ¿A dos o tres? Nos faltaría Una Quizás, ¿no? Una bestia De esas legendarias ¿No? ¿Cuántas son? No, voy a verlo Eres indeciso Yo Espera ¿Qué sería? ¿Por dónde, tío? Sería por aquí, ¿no? No Por aquí no Sería por dónde ¿Por aquí? No Sería por aquí Pero por aquí ¿Por dónde? O sea, por aquí ¿Por dónde? Me he bugueado Literalmente ¿De Málaga? No, no De Málaga no De Badajoz ¿Cómo voy a ser de Málaga? Tenemos que ir a algún sitio Vigamos a Cobo otra vez Nos queda un cazarrecompensa Y lo terminamos Dijiste que Sir te prestó el dinero Para abrir la cantina ¿Verdad? Sí, es verdad Lo hizo Me faltaban unos cuantos créditos Empezamos a charlar Ni siquiera tuve que pedírselo Ella siempre sabía Qué necesitaba No sé cómo lo hacían ¿Sabes de dónde sacó los créditos? No Empezáis de Colacín, ¿eh? A decírmelo Ni yo a preguntárselo Venga, dale Llévame, mastodoste Llegando a nuestro destino ¿Será el último en Cobo? ¿O Marani otra vez al quinto coño? Que sea en Cobo, ¿no? Que nos queda uno, ¿eh? Cuidado Ya ves dónde viene la sorpresa Estoy esperando a Paco Ahora es una paza de troleada La verdad me gustaría que fuera un poco troleada Mesón de Pailón Chilvagao por mi cárcel Bueno, hay algunos casos, ¿eh? El troleo máximo fue... No, Paco, tira por ahí Una misióncita De Child Se fue tu troleo por ahora Más reciente Bien Es hora de terminar con esto Sork ha enviado a su campeona Joe, la caníbal A la Lucrejul Con una banda de matones Como refuerzo ¿La Lucrejul? ¿Los piratas del caos ya no están? Esa es la gracia La campeona de Sork Llegó a un acuerdo Con los piratas que quedan ¿Ahora trabajan juntos? Eso no es bueno O sea, tenemos que ir a la Lucrejul ¿Encuentra a Yola, caníbal? Buah, el nombre promete, ¿eh? Estás cansina porque te quitan El viaje rápido ¡Hostia, no jodas! ¿Y no puedo ir lo más cerca posible? ¿Dónde está? Tiene que estar en el quinto, coño, ¿no? ¿Dónde está, tío? Aquí, ¿no? Vale, vale O sea, es todo por aquí, ¿no? Vale Pues voy corriendo No, verga A ver si me dejan correr, tío ¿Por dónde subo? No me obligues a perseguirte Al pelo Por aquí no puedo subir todavía Ah, sí Toma, perra Qué pesada, tío Este para ahí ¿Por qué está volando? Bala Hasta luego Un abrazo Venga, vamos hablando Tenemos que seguir, ¿no? Corremos Bien Ahora por allí Hostia Me han quedado Necesito un estimulante Vale Vale No te quedes ahí Ah Chacho, chacho, chacho Uh Vale Madre mía Y ahora era por aquí Vale Hostia Hostia Joder Supongo que no dejó Mucha huella Ups Joder, chaval Vais los rencores ¿Y ahora por dónde coño eres? Vale Yo, yo Vale, sigo recto, ¿no? Hostia Pues si aquí tenía tajo, tío Va, me la han quitado Pazo de perro Me la han quitado, tío Me han quitado la tajete Por dónde era, tío Por ahí, ¿no? Bueno Bien No 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 Ah, vale Hostia, si aquí hay una caja ¿Esta mierda? ¿Qué me da? Es un océano Y me la agarra con la mano ¿Y por dónde coño era por aquí, tío? No me acuerdo por dónde coño era, tío Te lo juro ¿Aquí no había una plataforma o qué? Vamos a ver ¿Estaba aquí la plataforma arriba, no? Me la han quitado No, será por aquí No, por aquí, por aquí ¿No? ¿Sí o no? Ay Oye Pesadito, tío Pesadito, pone con la croqueta Hostia, es por ahí, ¿no? No tengo, tío Tengo que tirar por el otro lado No, no dejéis que huyad Estos tipos no se acaban nunca Vamos a por los que están al mando Por aquí, ¿por dónde coño era, tío? Vale Aquí hay un eco, vamos Tira eso Reyvis solo quiere los que están intactos Un momento, dame eso Hostia, me he caído Al pelo Por un bloqueado Pesadito, chaval Toma por culo, pesado Androido de los cojones Pesadito, tío ¿Y ahí cómo coño se llega? Por aquí no es Ya sé por dónde era Era por aquí Era por aquí, ¿no? Ahora sí Vale, colega Esta es la mejor de los vástagos de Haxion Lo cual no es mucho decir Pero no ha venido sola Y no recuerdo ninguna regla sobre Ordo Eris Puede que la cosa se ponga fea ¿Dónde está a ti? ¿Dónde está a ti? Intruso Eso es Largo de aquí Morirás como un idiota Redireccionando energía ¡Hasta la mierda! 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 Hasta que no quita el del martillo espero que no volvamos a ver a los bárbaros de la acción volvamos con que acabemos con todo esto de los cazarecompensas pesados no cederé no vas a someterme pesadito de los cojones va a este le voy a hacer a tomar por culo a tomar por culo no puedes esquivar siempre pesado de los cojones vale ahora tengo que irme a punto de guardado tío para pillar pillamos atajo vale ahora viaje rápido vamos a poilón al mesón de poilón y listo y listo hombre a ti he pesado coño es ahí todos los cojones vale vamos a ver en qué queda ahora los cazarecompensas porque supuestamente hemos capturado bueno hemos dado captura a todos ¿no? vale vale eh sería aquí pesón de poilón a los 16 eh o sea tenemos cuánto eh recompensas a los 16 chaval bien 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 vamos a hablar con Kai a ver qué nos comenta a ver qué nos comenta ¿cómo? pues tenemos otro rumor chicos vamos a mirar a ver si podemos hacer viaje rápido a alguna zona cercana mira mira lo que has cogido y cómo lo veo cómo lo veo Paco a ver reciente ¿no? has cogido un documento ya pero cómo lo veo tío no me acuerdo cómo se leía por al pelo eso como no sean personajes o rumores Kai banda Kai dejó un cuaderno de datos en su sitio eh asesino nos vemos donde empezó todo tengo una sorpresa para ti vale eso es ¿no? vale solo existe la fuerza ¿dónde está el fucking rumor? el fucking rumor es aquí ¿no? vale vaya vaya tele me voy a poner en el otro vale 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 y ahora tiene que ser en ahí abajo ahí abajo pero ahí abajo como llego tío me cago en la leche me cago en la leche ¿dónde era tío? ¿dónde era tío? ah vale que era allí arriba vale de hecho se me está metiendo algo en el ojo que no soy capaz ojo ojo y eso vale vale por aquí ¿no? por aquí ¿no? cof! ojo está aquí ¿qué tal cage? cal mejor ahora que te has cargado a todos los asesinos a sueldo que te envió Shork Tormo sí no quiero preocuparme por cazar recompensas una temporada sí ya que lo dices es un buen truco pero un poco mal de puntería no ¿qué va? ¿qué haces cage? ¿cuánto te ha ofrecido Shork? no lo suficiente pero al ir eliminando cazar recompensas ha aumentado tu valor ahora sí que vales la pena así que nos encontraron por ti por fin lo entiendes compañero yo también soy famosa por cazar recompensas de cuando en cuando esto nos ha traicionado ¿no? la pedazo ver había un buen montón de rivales que superar creo que eres auténtico Jedi va como bugueado tío ¿cuánto exactamente? aún no es tarde para dejar esto atrás cage ni lo sueñes una tiene sus deudas y yo llevo muchísimo tiempo esperando a cobrar cal mucho tiempo pero sobre todo no soporto esta maldita paz y tranquilidad ojo perra no es solo un vial ¿eh? me hago en la puta que lo he tenido un vial ha hecho no había descansado ni una vez me cago en tus muelas tío tonto soy macho que tonto soy alabazo perra me la he liado ¿no? vaya tela tío vamos a por ella vamos a por ella puede caerte pero ¿esto qué sentido tiene? ¿alguien me lo explica? me acaba de dar un tiro a 500 metros necesito ayuda bueno buen intento me está recordando a una misión cita de chile para cerrar el directo ¿eh? no no pues lo que veo tiene un ataque que hace un solo golpe ¿no? es el que hay que esquivar y con el que hay que tener cuidado básicamente por lo demás no no sorpresaza sorpresaza que fea la cabrón jajaja jajaja tal cual ¿eh? alfa de perra ¿eh? esperamos que me la preparo yo no es nada vete eso no vale ¿no? eso no vale ¿no? joder vale que pena no no eres mío cómo echaba esto de menos vale vale Tú sí has fallado, máquina. Vale, no entra ya. Vale, no entra ya. Creo que lo tenemos, ¿eh? Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo por esto! ¡Entonces morirás por esto! ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? ¿Que viene un second round? ¡Oh! Hostia, lo he dicho antes, ¿eh? Lo he dicho antes, ¿eh? Digo, acá aparece Bobo Fé. grande grande bobita grande bobita vosotros os conocéis desde hace mucho que te parece si entregamos a este jedi juntos nos repartimos mitad y mitad hola no estoy aquí por el jedi hostia no está mal esto de no ser el objetivo por una vez no tienes ni idea de cuánto vale esta mujer bueno si lo miras así escuchadme hay dos tipos de personas en esta galaxia los que tienen detonadores térmicos y los que no espero que saquéis vuestras conclusiones estoy alucinando se acabó el tiempo no irás a dejar que me lleve verdad es justo lo que voy a hacer muy bien ya nos veremos jedi guapísimo a tu llama la atención de un misterioso extraño interesante que guapo tío y darle la espalda a otro cazarrecompensas si quisiera matarte habrías muerto hace rato yo tampoco lo sabía grogi no te has dado cuenta cal no es un gran admirador de los jedi eso es quedarse corto y entonces por qué te asocias con uno tenía guapísimo está guapísimo no te equivoques no somos aliados conozco a los jedi sé de lo que sois capaces y no me compadezco de lo que os pasó ¿qué quieres? tengo curiosidad por algo ¿cómo os conocisteis? estoy sacando talagón veré a esas cosas el círculo es pequeño mucha gente elige la profesión de cazarrecompensas pero poca sobrevive y Cage siempre se libra eso es verdad pero darán una buena recompensa por su cabeza cuando Sork descubra que estás involucrada en la caída de los vástagos de Haxion a saber cuánto pedirá por tu cabeza escucha boba si es cosa de créditos vamos a hablarlo los bolsillos de mi cliente están más llenos que los tuyos Scoria querías jugar a este juego Cage pues esta es tu recompensa pesado aparta rápido ayuda quiero guardar tío hostia ¿se pega boba fe con ese o no? no está ahí de tranqui ya hubiera sido la otra hostia hola me quiero me quiero ir gracias gracias me quiero ir qué guapo tío directo muy muy chulo el que nos ha salido hoy directo muy muy chulo por dónde tengo que ir vamos a llegar ahí al punto de guardado muy muy guapo que nos quedaría recompensa rumores inventario tenemos que hacer más cosillas minerales encontrados 28 de 100 no habrá algo de minerales pero me da un jovenco vale vamos a guardar por aquí qué guapo vaya ritmito bueno nos han salido 2 horas con 5 madre mía chaval por nada gente vamos a ir cerrando por aquí lo vamos a ir dejando vamos a ver si hacemos alguna raid muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí a Paco como siempre un placer siempre tenerte por aquí amigo a Groghi a Tony a Tony Stark a Carlos a Gus Fayer se ha pasado antes y bueno toda esa gente que siempre me está acompañando la sombrereta muchísimas gracias así que vamos a hacer una pequeña raid 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 a quien se la podemos hacer no tengo mucha gente por ahí así en condiciones ¿tenéis alguien por ahí? que conozcáis Groghi vale Tony ¿tienes alguien por ahí para cerrar o algo? si no cerramos aquí ya está nada ¿no? pues nada gentecilla nos vemos mañana ¿vale? chao chao chau 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 Gracias.